Hola a todas y todos. Soy Juan Piovanni, profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET en Argentina y junto con Alberto Riela, que es profesor de la Universidad de la República Uruguay, queremos invitarlas e invitarlos a la especialización de CLACSO en métodos y técnicas de investigación social. Esta especialización tiene distintos objetivos. Por un lado, brindar un panorama actualizado de los debates metodológicos. Por otro lado, presentar y desarrollar los conceptos e instrumentos para la formulación de proyectos de investigación y finalmente actualizar los conocimientos en relación con las técnicas de investigación empírica, tanto cuantitativas como cualitativas. Para esto, contamos con una planta de docentes muy destacados y destacadas que proviene de distintas universidades y países de América Latina y también con docentes invitados europeos. Esta especialización se realiza en forma conjunta con FLAXO Brasil y con el apoyo de la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales RedMed. Las invitamos a buscar más información a través de la página web de CLACSO. Muchas gracias.